¿Qué tal amigos? Te saludo desde mi canal Todo Tecnología y hoy te hablaré acerca de un problema en la aplicación TikTok. Se trata de que TikTok se cierra solo. En este video tutorial te daré 8 soluciones a este problema. Presta mucha atención a cada una de estas soluciones. La primera solución es una solución bastante fácil, bastante común, que es reiniciar el equipo. Y todos sabemos cómo se reinicia un dispositivo. Es muy fácil. La solución número 2 es que te asegures de que tu aplicación TikTok esté actualizado a la última versión. Ahora, para actualizar, lo que tenemos que hacer fácilmente, tenemos que entrar a la aplicación Play Store y en la parte superior derecha vamos a ver la foto de perfil. Le vamos a dar clic y ahora vamos a fijarnos en la opción gestionar app y dispositivo. Aquí le damos clic y ahora en esta opción vamos a buscar la opción que dice actualizaciones disponibles que se encuentra aquí. Le vamos a dar clic y en esta lista de aplicaciones por actualizar pues tenemos que buscar la aplicación TikTok. Si nos damos cuenta de que tenemos una aplicación TikTok por actualizar, pues tenemos que hacerlo. Así se corrige este problema. Ahora, la solución número 3 es la siguiente. Vamos a salir de aquí. La solución 3 es que tenemos que desinstalar la aplicación TikTok. Desinstalamos, reiniciamos y luego reinstalamos la aplicación. Bueno, esto también es algo que todos lo sabemos. Todos sabemos cómo desinstalar, instalar una aplicación. No vamos a Play Store, buscamos la aplicación, la instalamos y luego pues esto normalmente también te arregla el problema. La solución número 4 a este problema es que liberes espacio. Normalmente cuando la aplicación mismo se satura, pues empieza a generarte este problema de que TikTok comienza a cerrarse solo. ¿Cómo vamos a liberar espacio? Bueno, para ello tenemos que entrar a la aplicación TikTok. Bueno, vamos a buscar la aplicación TikTok y ya la encontramos en la parte inferior. Vamos a abrir la aplicación TikTok y una vez que... Vamos a entrar a la foto de perfil, ya al perfil, en este caso mi perfil y nos vamos a fijar en la parte superior derecha esas tres barritas. Le vamos a dar click a esas tres barritas y en la ventana que ha emergido ahora nos vamos a la opción ajustes y privacidad. Le damos click y ahora en la pantalla vamos a deslizar hacia arriba y vamos a buscar la opción liberar espacio. Le damos click a liberar espacio y como puedes notar aquí aparece liberar espacio, dos opciones, caché y luego descargas. Bueno, en este caso vamos a hacerlo en los dos, ya. Vamos a vaciar, simplemente vaciar caché. Le damos click y luego hacemos lo mismo con las descargas y luego igual le damos click en vaciar caché. No te preocupes porque esto no va a borrar tus videos, tus archivos que has subido, tus videos que has subido a esta aplicación van a permanecer intactos. La solución número 5 a este problema es que te asegures de que tu software esté actualizado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a salir de esta aplicación en el círculo en la parte de abajo, le damos click y ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que entrar a los ajustes del dispositivo y para ello vamos a deslizar desde arriba hacia abajo y nos vamos a ubicar en este símbolo que parece un engranaje, le vamos a dar click a este símbolo y ahora vamos a buscar en este menú de opciones, vamos a buscar donde dice actualización del software, le vamos a dar click donde dice actualización del software y en la parte de abajo donde dice última actualización en esta parte de aquí te vas a asegurar si tienes una actualización pendiente bueno en este caso mi dispositivo ya está actualizado a la última versión esto es muy importante que tú te asegures porque cuando uno no actualiza el software entonces las aplicaciones comienzan a presentar ciertas ciertas dificultades no como que tiktok por ejemplo se cierre solo entonces tienes que asegurarte de ello otra mano pendiente entonces tienes que actualizar tienes que descargar esta actualización para que haya un mejor funcionamiento en la aplicación tiktok no solamente en tiktok sino en las demás aplicaciones ahora la solución número 6 es borrar datos como lo vamos a hacer bueno para ello regresamos y en este mismo menú vamos a buscar la lista de aplicaciones aplicaciones que se encuentra aquí en esta parte de aquí le damos clic a la lista de aplicaciones y ahora en esta lista vamos a buscar la aplicación tiktok ya vamos a buscar la aplicación tiktok ya hasta la encontramos abrimos la aplicación tiktok y ahora vamos a vamos a dirigirnos a la opción almacenamiento que se encuentra aquí ya le damos clic almacenamiento y lo que tienes que hacer es en esta parte de aquí donde dice borrar datos tienes que darle clic a la lista de aplicación tiktok una vez que lo hagas pues se van a borrar todos los datos de la aplicación y déjame decirte que si en este caso si vas a limpiar por completo tu aplicación tiktok se van a eliminar tus vídeos todo lo que tú has subido a tu aplicación y esto normalmente también te arregla el problema de que tiktok se cierra solo o también puedes optar por la opción borrar caché que aparece aquí al costado pero lo más eficaz es borrar datos de las aplicaciones en este caso de tiktok ahora la solución número 7 la solución número 7 es formatear el dispositivo bueno cómo se hace eso bueno para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que bueno restaurar el dispositivo conocido como restaurar el dispositivo formatear el dispositivo eso significa que vamos a limpiar por completo el dispositivo vamos a eliminar todas las aplicaciones todas las fotos todos los archivos bueno déjame decirte de que esto es una medida radical que pocos quieren hacerlo pero que normalmente también te arregla ese problema de que tiktok se arregla solo entonces tú tienes que buscar en tu dispositivo tienes que buscar la opción restaurar datos de fábrica bueno en todos los dispositivos no no lo encuentras en el mismo lugar pero son casi similares entonces tú buscas esa opción y le das clic para restaurar datos de fábrica y cuando lo hagas solamente van a quedar todas las aplicaciones con las que vino de fábrica las aplicaciones del sistema todas las aplicaciones que tú has instalado van a desaparecer de este dispositivo normalmente haciendo esto también puedes tú corregir este problema la solución número 8 es que tú desinstalar las actualizaciones de android system webview bueno esta es una aplicación es una aplicación del sistema que a veces pues genera de que tiktok se cierre solo como vamos a desinstalar el android webview bueno vamos a entrar a la lista de aplicaciones para enseñarte cómo lo vas a hacer ya vamos a buscar la lista de aplicaciones aquí le vamos a dar clic y vamos a buscar esta aplicación a ver aquí está en esta parte de aquí ya android system webview le vamos a dar clic ya y en la parte superior derecha como puedes ver tú hay tres puntitos en forma vertical le vas a dar clic a esos tres puntitos y ahí aparece la opción desinstalar actualizaciones entonces cuando le des clic entonces va a regresar al sistema original y esto también te va a ayudar a arreglar el problema de que tiktok se cierra solo amigos de todo tecnología espero que estas 8 soluciones te hayan ayudado a resolver el problema de que tiktok se cierra solo si te gustó mi vídeo pues te pido que te suscribas a mi canal que actives la campanita de notificaciones que también dejes tu comentario en la parte de abajo si tienes alguna sugerencia sobre algún problema que no has podido resolver para yo poder hacer un vídeo en la cual te ayude a resolverlo me despido de ustedes amables amigos y suscriptores de todo tecnología partidosiy a los adivindar weil me despido de todos sí y por Dios no te